Hola amigos, hoy les vamos a hablar sobre criterios de juzgamiento en miltoniopsis. Para comenzar, es importante muchos aspectos. Yo los voy a ir enumerando poco a poco a medida que vamos desarrollando esta muestra para que a ustedes les quede claro qué es lo importante en el momento de escoger cuál planta debe ser ganadora. Aquí estoy rodeado de una multitud de colores, de formas, de tamaños de estas miltoniopsis híbridas para que tomemos unas buenas decisiones y sepamos encaminarnos hacia dónde deberíamos escoger una buena planta. Primero que todo deberíamos hablar del número de flores en cada tallo, pero para poder saber eso debemos saber los orígenes. Aquí tenemos una miltoniopsis, un fanelopsis, que es una planta de tierra caliente, la cual vemos que tiene muy buena forma, pero son muy poquitas flores por cada vara floral. Y las vexilarias, donde observamos plantas que pueden tener hasta 8 flores por inflorescencia, como esta que tiene 2, 4, 6, 8 y hasta más, para lograr unas buenas floraciones de la vara. Entonces, yo, entre más número de varas tenga en una floración, mejor va a ser calificada. Aquí tenemos una planta que apenas está creciendo, que es un híbrido de una miltoniopsis de muy buena calidad y nos está entregando 6 flores por inflorescencia. Esto es una planta de muy buena calidad si estamos hablando en términos de cantidad de flores por vara. Ahora vamos a hablar de forma de la flor. La forma de la flor es determinante. Entre más redonda sea la planta, de mejor calidad es. Yo aquí les voy a mostrar una planta, la cual está mostrando unas flores prácticamente redondas. Aquí ven esta flor, es muy redonda. Esto es una planta de muy alta calidad porque la forma de ella es excepcional. Y con una particularidad importante, de que sus dos sépalos están muy parados. Aquí les voy a mostrar otra planta que también es excepcional en su tamaño y en su forma, porque tiende a ser muy redonda, de muy buen tamaño, ¿correcto? Quisiera verle de pronto estos sépalos un poquito más parados para que la forma fuera perfecta. En miltoniopsis vexilaria, por ejemplo, yo les voy a mostrar. Aquí tengo una planta con una floración excepcional. Muy bien florecida, muy bien dispuesta a las varas, muy bien el número de flores por inflorescencia. Es una planta que uno diría, es una planta show, es una planta muy bonita. Pero realmente es una planta que le deja mucho que desear por varias cosas. Porque la forma de esta flor es una forma de guitarra, no es una forma redonda, porque nos está mostrando una entrada aquí entre los sépalos y los pétalos, lo cual da una forma de mala calidad. Esto es una flor, una planta que le falta mucho mejorar bastante. Aquí les voy a mostrar otra miltonia vexilaria, miltonia vexilaria, con muy buen color, pero estamos hablando de formas en este momento. Y es una flor que nos muestra su redondez, lo cual la hace de muy buena calidad. Ahora vamos a hablar de los tamaños. Aquí hay plantas que tienen un tamaño excepcional, muy grandes, que son plantas que realmente están encima de la media. Pero esta planta, si yo la fuera a juzgar, yo la castigaría un poquito, porque sus pétalos están un poco redondeados en la parte de arriba y les faltaría mejorar eso para que sea una planta de buena calidad. Ahora vamos a hablar del color. Hay colores que son definidos y unos colores indefinidos. Por ejemplo, aquí podemos ver una planta que está muy bien florecida, pero me parece que el color de su pétalo es un color que le falta fuerza, le falta definición. Es un color que es rojo, pero no es un rojo permanente, no es un rojo constante, sino hay como desvanecido. Por esta razón, esta planta a mí me parece que le falta color en el momento de ser juzgada. Esta otra planta, que también tiene muy buena forma, tiene una floración espectacular, también podríamos decir que es una planta que su forma es redonda, es perfecta, sus pétalos le faltan un poquito, que fueran un poquito más parados, pero en la definición de color le falta un poquito para que fuera más definida y fuera una planta que fuera excepcionalmente buena. Aquí les voy a mostrar una planta que tiene en su floración, es el mismo clon, pero estamos viendo diferentes colores, porque esta es una florescencia que está más vieja que esta. Entonces, en el momento de juzgar, estamos viendo diferentes colores en el momento del juzgamiento. Y aquí estamos viendo una definición de color rara, que es una quimera, que es una mutación que tiene en este momento esta inflorescencia, y lo cual la hace ver rara, aunque tenga una forma de muy buena calidad su forma, pero esta indefinición de color no la hace una planta que pueda ganar. Entonces, conociendo todo esto que les estamos contando, a mí me parece que una planta que puede ser ganadora hoy es una planta de esta, porque tiene una forma excepcional, tamaño de flor muy grande, me gustaría verle un poquito más de flores, y tiene una cosa que me falta decirles, que es la sustancia. La sustancia es el grosor de las paredes de la flor. Esta sustancia se refleja en que entre más sustancia tenga una flor, es una flor que nos puede durar mucho más florecida, porque es más resistente a todas las enfermedades, y más resistente a que reciba mucho más nutrientes, y es una planta que puede durarnos mucho más. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total, para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. ¡Gracias!